Motoreando la fe, con tu palabra Señor tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Hola mis queridos hermanos, hoy saludo desde la parte rural de Santa Leticia, camino hacia la vereda Aguacatal. Hoy el Evangelio que nos presenta la Iglesia es San Lucas 5.17.26. Y hoy me encuentro con mi hermano, con mi querido amigo el socio, Oscar. Hoy en el Evangelio vemos como unas personas ayudando a un paralítico, superan todos los obstáculos presentes para acercar al enfermo al Señor y que Él lo sane. El Señor, con base en la fe de estas personas, sana al enfermo y primero lo sana espiritualmente, porque le perdona sus pecados. Luego lo sana también físicamente, y le pide que cargue su camilla para mostrar que estuvo enfermo, pero ahora está sano. Hermanos, usted y yo necesitamos sanación. Otras personas nos pueden llevar al Señor superando muchos obstáculos para que Él nos sane. Dejemos que Él nos sane de nuestras enfermedades espirituales y podamos así estar renovados por el Señor y con la fuerza de Él, renovados en el Espíritu, motorear por el mundo haciendo el bien, sembrando el Evangelio con nuestras buenas actitudes, con nuestra buena vibra. Así que, queridos bikers, vivamos la fe ayudando al prójimo y dejándonos ayudar por el Señor. Que Él les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.